Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo de este niño Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo, yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás cuantas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ave María, escúchame 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 Gracias por ver el video.